Yo visto así, no me voy a cambiar Si no te gusta, no tienes que mirar Yo visto así, no me voy a cambiar Me pongo lo que quiera, tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa No me importa Lo que digas no me importa No me importa Voté to'a la Nike firme con Adidas Mi flor no creo que venga en tu medida Yo hago lo que quiera, cabrón, es mi vida Como Juan Gabriel cantando querida Nunca dejo que el odio decida Mi valor no se basa en como yo me evita Tú criticando y yo en portadas de revista Yeah, yeah Me importan muchas cosas Pero tu opinión no está en esa lista Hoy salí con piquete de artista Ay, rebutan al bar